De los días y de la inmenso oscuridad que la noche y de los pájaros que cantan vencer Felices como yo, como yo que vivo enamorado de esta vida de su luz, del aire negra, música y la flor, igual que yo que vivo enamorado de la luz del amor, del amor como yo, que vivo enamorado de esta vida de su luz, del aire negra, música y la flor, para igual que yo que vivo enamorado de la luz del amor, del amor Provocación En tus ojos y cara, provocación En tu inquieta mirada, provocación En tus suaves palabras Hay provocación En tu cuerpo hay que viento Provocación En cualquier movimiento hay provocación En tu odio En tu beso hay provocación No te olvides 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 El todo En tu walking Algo mejor, no has comprendido que el amor, no se improvisa. Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo guía, que yo también quiero volver a estar con ti, como estábamos ayer. Gracias por ver el video. Siéntate, a pesar del silencio, del aplauso o el beso, aún si no sientate, eterno solitario, detrás de un escenario. Si propiedad un poco de todos, que vuelve a equivocarse y siempre vuelve a levantarse y que ama con la fuerza de un loco. Yo sigo siendo aquel que jugando por él es un lecho de verbo. Yo sigo siendo aquel... Si no hubiera enamorado de ti... Si no hubiera enamorado de ti... Si no hubiera enamorado de ti, como estábamos a verlo. Si no hubiera enamorado de ti... Olvida Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Hermoso güibir Lleva lloró Que las siblingen te creí Ay, de mí lloró, la lloró, la lloró De un campo llivo Ay, de mí lloró, la lloró, la lloró, la lloró De un campo llivo Aquel que no sabe de amores, no sabe lo que es Martín, no sé lo que tienen las flores, las flores de un campo santo. Pues besame, ya sabes que a partir de hoy, mírame, te vuelo en tus miradas a encender. Y luego repíteme hasta enloquece que te quiero. Pues besame, ya sabes que a partir de hoy, mírame. Que vuelan tus miradas a encender, las mías. Que vuelan tus miradas a encender, las mías. Descantado, descantado, descantado. No me importa que no dure, ni que mi nombre se nos dure, no importa ni que la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Descantado, descantado, descantado. No se puede con... Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, yo soy el que decide. Si pienso mal, no me tiene preocupado, de tu lado no me voy a aceptar. Dicho diferente, lo digo con la gente, y mi manera no la voy a consumir. ¡Vale! Descantado, descantado, descantado. Te estoy queriendo tanto que, ya nunca pienso más en mí. Te estoy queriendo tanto que, soy muy feliz y estás bien. Los días y las noches son, para quererte más o más. Te estoy queriendo tanto que, estoy acostumbrándome más. Y es que el amor no puede estar, por siempre de su lado. Es que el amor puede cambiar, su ruso de año en año. Es que el amor es algo que, también se va como la golondrina. De que darle de beber, en cada esquina amor. Amor en cada esquina. 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 Algo mejor No has comprendido que el amor No se improvisa Si quieres Regresar Hazlo deprisa, hazlo guía Que ya también Cuando se me cierre La salida Y la noche no Me dejé en paz Cuando sienta miedo El silencio Cuando cueste Mantenerse en pie Cuando se ve Lo recuerdo Y me pongan Con la pared Resistiré El griego frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Aunque los vientos De la vida soplen fuerte Se me perdió un punto Que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Al seguir viviendo Soportaré Mis llantos y mis risas Eso que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que no me gusta Lo que no me gusta Lo que no me gusta De este punto Y le hago caso, tuve el niño y me pregunto ¿Sabe nadie sin ello mismo? Muchas veces sé que quiero ¿Sabe nadie por lo que me da la luz y mi corazón? ¿Qué mismo? Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás viendo Los días y las noches son Para quererte más o más Te estoy queriendo tanto que Estoy acostumbrándome más Y es que el amor no puede estar Por siempre a su lado Es que el amor puede cambiar Su ruso de año en año Es que el amor es algo que También se va como la golondrina De que darle de beber En cada esquina amor Amor en cada esquina Es que el amor e ápacaso Es que el amor es algo que Es que el amor es algo que Y es que el amor es algo que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!